¿Cómo resumes este empate frente a Esporo Huancayo? Bueno, ante todo buenas tardes. Sí, es un punto importantísimo para nosotros. Nos ayuda a seguir sumando en la tabla nuestra pelea por salir de la zona baja. Y en lo anímico es muy importante. Supieron controlar el primer, segundo tiempo, la remitida de Huancayo. ¿Cuál fue la indicación del técnico para poder controlar lo que hace Huancayo normalmente en el arco, en la zona rival? Sí, bueno, sabíamos que ellos son un equipo muy fuerte acá de local. Salen a buscar el partido del primer minuto. Nos sorprendieron con el primer gol. Pero gracias a Dios supimos manejar, encontramos rápido el empate y después pudimos aguantar y salir de contra rápido. Tuvimos algunas opciones en el segundo tiempo que no se pudieron concretar, pero nos vamos con un empate con un sabor a triunfo. Creo que no va a servir de nada si es que no ganamos el fin de semana contra UTC de locales. Claro, ese gol que adelanta Huancayo no descontroló a Cantolau para poder encontrar ese empate castigo. No, 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 porque creo que ya nos ha pasado muchas veces que comenzamos con el marcador en contra, pero creo que el equipo nunca dejó de confiar, de creer y de jugar. Y gracias a Dios pudimos llevarnos un punto importantísimo por una localidad complicada como es Huancayo. Justo lo que dice, importante este punto para las aspiraciones de Cantolau, viendo la tabla acumulada. Sí, nos ayuda a sumar, viendo que los de abajo esta semana no sumaron y Steyn descansó. Y en lo anímico nos ayuda mucho para lo que se viene. Listo Castillo, gracias. Muchas gracias a ustedes. Bendiciones, jueves. Estamos con Alfredo Rojas, vamos a intercalar.